Hola mis bellezas, aquí les traigo otro nuevo video sobre blusitas cola de pato, están muy en moda para este 2020, la verdad quedan muy bonitas y están muy en tendencia chicas, es bonito usarlas con ley, quedan muy bonitas usarlas con sus tacones altos y la que no le gusta el tacón puede usar otra clase de zapato que se ven muy bonitas la verdad, en lo personal a mi me encantan las blusitas con cola de pato, quedan muy bonitas, usar telas delgadas, quedan muy bonitas la verdad y se ven muy en moda y muy con estilo las licras o ley se pueden usar también con botines, se pueden usar con tenis para que se vean bonitas, tienen diversas formas de ponérselas, espero que les gusten y se suscriban también chicas los pantalones flojos están muy en moda también y podemos usar también las blusitas cola de pato, se ven muy bonitas la verdad chicas les voy a dejar aquí un tips muy bonito que dice de esta forma chicas, vístete en colores enteros y cortes casuales, si usas prendas de un solo color crea la ilusión de altura y te ves más delgada concéntrate en tus atributos, las piernas, los hombros, el busto por ejemplo, si tienes un busto atractivo atrae atención usando vestidos de corte bajo si tu abdomen es un poco más grande de lo normal, evita usar pantalones con paletones y ropa muy floja sin formar porque solo te verás más rellenitas nada que atraiga la atención, así de que tengamos cuidado con esos pantaloncitos no usemos blusas o sacos que terminen en la cadera, esto hará un efecto nada bonito, o sea tenemos que usarlos más abajo si somos gorditos usar telas delgadas es lo esencial, las telas gruesas añaden volumen y esto es lo que estamos evitando estamos evitando volumen, usemos pelas delgadas así es mil lindas bellezas, espero que les guste, la ropa muy floja o más ceñida al cuerpo resalta los kilitos de más deben ser unas tallas cabales, nunca compres la talla cabal que tu pienses que eres pruébate la ropa y encontrarás tu talla cabal porque a veces las tallas difieren por lo de las marcas no use ropas con estampados demasiado grandes, los estampados deben de ser más o menos pequeños nunca debemos de dejarnos atrás de usar un look que a nosotros nos guste puesto que todo es bonito solo sabiéndolo usar, usar rayas horizontales que son más o menos así perdón siempre las confundí, pero las rayas tenemos que tener cuidado chicas como las vamos a usar y suscríbete